Bueno, te quiero dar la bienvenida a este workshop que preparamos dentro del equipo de Doppler para poder invitarte a lanzar tus campañas de email marketing. Si aún no has comenzado, este workshop va a ser suficiente para que ya puedas comenzar a conocer un poco lo que es el canal del email. El canal del email es uno de los que mayor retorno de inversión hoy te va a representar en todo lo que es el mundo digital y es por eso que desde Doppler, justamente una plataforma a través de la cual vas a poder hacer tus campañas, tus envíos e incluso vas a poder automatizar tu negocio, te queremos traer este taller, este rato donde vamos a estar compartiendo en dos partes. Este es el primero de dos, así que van a ser dos clases donde vas a estar aprendiendo cómo implementar una campaña. Hoy vamos a centrarnos específicamente en lo que es una campaña y un formulario que va a ser la base para que puedas empezar a captar suscriptores. Así que sin más que contarte, vamos entonces a comenzar con el taller de este momento. Bueno, primero que todo, me presento para los que no me conocen y para algunas personas que por ahí me han visto en redes, otras personas que han estado en contacto con nosotros en algún momento. Mi nombre es Zenio, soy parte del equipo de Doppler y me encargo específicamente del área de alianzas. Todo lo que tiene que ver con partnerships y también la parte de integraciones. Así que esos aliados tecnológicos que se integran con nuestra plataforma para poder enviar el dato de tu cliente y que de esa forma nosotros podamos tomarlo como plataforma para poder hacer campañas. Bueno, yo estoy justamente detrás de esa parte encargándome de hacer el vínculo entre el equipo de marketing y el equipo de desarrolladores para que todo esto se pueda dar. Así que hoy voy a estar acá, arrancando específicamente con esto que tiene que ver con el workshop 1, donde vamos a ver, entonces como te comentaba, 1 que es el email marketing, 2 vamos a ver también un poco lo que es el embudo de conversión aplicado específicamente a tus campañas, los tipos de campañas que podemos enviar, la estructura de las campañas y vamos a crear una primera campaña. Entonces, si queremos ponerle un concepto a esto de lo que es el email marketing, vamos a colocarlo así, ¿no? Sería entonces un mensaje que va a tener que ser sí o sí atractivo, oportuno y pertinente a personas que accedieron a recibir tus campañas de correo específicamente a través de ese canal, que es el buzón. Entonces, todo lo que ocurra de esa forma es email marketing. Ahora, si pensamos específicamente en lo que es hacer buen email marketing, es porque estamos pensando en hacer o utilizar buenas prácticas. Buenas prácticas significa justamente no hacer aquello que está, que no es correcto, que es indebido y que incluso no te va a hacer nada rentable, como por ejemplo, comprar una lista de contactos o tomar una prestada o enviar contenido que no sea relevante, eso también puede ser una mala práctica. Cuando hablamos de email marketing específicamente lo que estamos pensando es en todo lo bien que tenemos que hacer para poder lograr un resultado positivo y que tanto quien lee como quien envía pueda realmente tener una buena experiencia. Entonces, por eso vamos a centrarnos en esta buena experiencia del email marketing. Vamos a llevarlo al paso a paso. Si nunca estuviste en contacto con este canal o con esta táctica de marketing digital que se va a integrar a tu estrategia, quiero contarte brevemente cuáles son los pasos para que puedas llevarlo a cabo. Esto consiste primero que todo en la parte de captación, es el paso número uno. La captación tiene que ver con eso que hacemos para que las personas ingresen a través de tus formularios, te dejen su contacto y decidan de esa forma ya recibir tus campañas futuras de email marketing. Esto lo vamos a hacer específicamente dentro del sitio web, dentro de redes sociales, podemos hacer también anuncios, pero este todo va a ser como el paso uno. ¿Por qué? Porque si no tenemos contactos no vas a poder enviar campañas. Entonces, básicamente es crear formularios para poder utilizarlos y que sea la puerta de entrada a este vínculo que vas a empezar a generar con tu audiencia que esperamos que sea a largo plazo. Luego, el siguiente paso sería la parte de diseñar. Y esto es porque dentro de esta plataforma vas a poder utilizar el editor, específicamente es un editor que puedes utilizar con elementos que vas a arrastrar, después lo vamos a ver en la práctica, para construir esta pieza a la cual vamos a llamar luego campañas. Una vez que esté toda conformada, con todos los datos para poder enviarla, con todos los elementos ya organizados y colocándole la fecha de envío. Este diseño va a atender a un objetivo. Por eso, cuando vamos a diseñar esta campaña, lo primero que tenemos que tener claro es qué objetivo le vamos a colocar para que esto funcione. Una vez que ya tienes la campaña creada, esa pieza de correo, vamos a pasar al siguiente paso que es el envío. En este paso es donde vamos a nosotros segmentar o vamos a utilizar o seleccionar a qué lista de contactos vamos a impactar. Y esto lo hacemos porque cuando estamos en el periodo de captación, nosotros a través de estos formularios elegimos qué lista se va a llenar. La lista, como tal, es un conjunto de contactos que están agrupados dentro de un mismo espacio, como por decir así, como una especie de saco o bolsa. Entonces, este formulario que puedes tener en Instagram va a estar recibiendo todos esos datos en una lista específica que le podemos dar un nombre y puede ser listado de formulario de Instagram. También si tenemos un formulario en la web, podemos colocar listado de formulario en la web y así sucesivamente. Una vez que tenemos esto y que elegimos quiénes van a ser los destinatarios de nuestra campaña, entonces presionamos enviar, programamos la campaña o la enviamos en el mismo momento, solo vas a poder elegir cuándo la estás creando. Y una vez que ya eso pasa, vamos al siguiente paso donde vamos a medir. Email marketing no es solo enviar emails, enviar emails, enviar emails. Es entender qué pasa cuando las personas lo leen y qué es lo que funciona para tu negocio luego cuando esto ocurra. Ponte a pensar que a veces nosotros vamos a utilizar este canal para poder dar a conocer noticias, novedades o que la gente entre a nuestra web a leer artículos o eso último que publicamos. Pero también hay gente que lo utiliza específicamente para vender. Entonces, sea cual sea tu objetivo, luego cuando vamos a analizar las métricas, vamos a tomar en cuenta entonces ese objetivo para determinar si estas métricas apuntaron a que ese objetivo se lograra. Es acá cuando entonces sacamos conclusiones, vemos por ejemplo cuántas personas abrieron esa campaña. Si yo por ejemplo tengo un diario, me interesa que las personas hayan leído la noticia y que hayan hecho clic en ir a leerlas en mi sitio web. ¿Por qué? Porque eso me representa un tráfico recurrente de personas que ya conocen mi sitio web y eso es una métrica muy potente para mi sitio web de cara a los buscadores como Google, Yahoo, etcétera, porque significa que mi sitio web está recibiendo un tráfico de gente que ya lo visitó antes y esto es positivo porque cree que es un contenido relevante. Si yo lo que hago es vender, entonces lo que puedo medir es también los clics, pero los voy a comparar luego con la cantidad de compras que se realizaron finalmente. De esa forma voy a poder hacer como una especie de embudo, que ahora vamos a ver un poco más detalle, pero ahí es donde vamos a empezar a mirar qué es lo que funcionó, dónde hicieron clic, cuántas veces hicieron clic, compartieron tu campaña a otra persona, decidieron no recibir más tus campañas porque dijeron listo ya no quiero recibir más estos correos. Todo eso lo vas a poder ver específicamente en el dashboard de tus reportes dentro de tu plataforma, en este caso Doppler. Finalmente, en la parte de optimización es cuando empezamos a entender qué es lo que mi audiencia quiere leer, qué es lo que más le gusta, dónde están haciendo más clic y ojo, esto no solamente te sirve para email marketing, esto es un dato que te lo puedes llevar para generar contenido interesante en tus redes sociales, por ejemplo, o incluso puedes elegir qué anuncios desarrollar en base a esto que la gente te está diciendo que le interesa. Entonces, el email marketing es una especie de laboratorio experimental donde vamos a conocer todo lo que tu propia audiencia está validando de tus ideas, de tu contenido y de tus productos como tal. De esa forma vamos a poder justamente hacer que nuestros productos sean rentables desde el día uno. Y de esta forma, cuando ya llegamos al final, esta optimización es entender qué funciona y empezar a trabajar tu próxima campaña en pro de eso que viste que funcionó. Entonces, este es un proceso que se repite constantemente, por ende nunca debemos, digamos, dejar de captar contactos. Tendríamos que estar siempre trabajando de que esto funcione, siempre esté captándose contactos, siempre estemos midiendo, siempre estemos optimizando y así sucesivamente. Una vez que llegamos a todo esto, entendemos que hacer email marketing nos trae múltiples beneficios. Uno de ellos es que nos permite generar una comunicación que es personalizada. ¿Por qué? Porque podemos enviarle a las personas con su nombre. Si tenemos un listado donde tenemos el nombre, el email, el apellido, podemos hacer que la pieza de correo a cada quien le aparezca con su nombre. Eso es simplemente algo que podemos hacer con la plataforma. No hay nada muy, digamos, difícil que hacer. Pero además, podemos enviar campañas según los intereses reales de tu audiencia. Para ello, tenemos como toda la parte quizás más avanzada, que tiene que ver con dónde hicieron clic. Si hicieron clic en esto, vamos a enviarle entonces más contenido de esto y así sucesivamente. También es un canal donde la gente puede responderte. Y como te pueden responder, te pueden dar un feedback inmediato. Otra cosa que podemos hacer es también medir en tiempo real. Porque cuando envías una campaña, así como ves acá, vas a ver unos reportes que van a estar actualizándose con toda la información de lo que está pasando. ¿Cuántas personas lo recibieron? ¿A cuántas personas les interesó tanto como para hacer clic? ¿Cuántas personas ya comenzaron a compartirlo? Todo eso lo vas a ver dentro de estos reportes y te va a hacer una información de primera mano y una información súper interesante que te va a permitir ir entendiendo qué es lo que le gusta a tu audiencia. Eso es lo que tienes que estar haciendo y en eso es lo que tienes que estar enfocándote. Finalmente, acá tenemos un punto súper clave. El email, por ser una de las tácticas que va a una audiencia que ya te conoce, porque si yo te dejo mi correo, yo recibo un primer correo y después empiezo a recibir otra campaña y otra campaña y otra campaña y resulta que empieza a haber como una especie de familiaridad. Te empiezas a posicionar como marca ante tu audiencia. Y esto lo que hace es que luego puedas vender a tu audiencia que te conoce. Hay gente que ya te compró tu producto, gente que ya entiende qué es lo que estás vendiendo, cómo lo vendes, cuáles son sus beneficios, etcétera, etcétera. Por ende, como estamos trabajando con una base de contactos que te conoce, es considerado un marketing de muy bajo presupuesto. Y cuando digo bajo presupuesto es porque este tipo de planes en estas plataformas, en comparación con otros canales digitales, es uno de los canales más económicos para utilizar. ¿Por qué? Sobre todo porque es algo que generalmente es algo muy fijo. Sabemos siempre cuántos contactos vamos a tener en la base y también entendiendo cómo van creciendo, podemos proyectar y saber específicamente cuánto vamos a gastar al mes, porque son planes fijos generalmente y esto nos permite poder proyectar mucho más. Ahora imagínate esto, si empiezas a trabajar bien tu base de contactos y empiezas a enviar contenido de forma inteligente, esto se va a devolver en un retorno, como dice acá, de hasta 43 dólares por cada dólar invertido. Imagínate eso, estamos hablando de un 4.300%. Estos son datos de la asociación de marketing directo, que van cambiando año a año, pero siempre se mantienen entre 38 a 43 dólares. Así que, como te digo, es de los canales que mejor funciona, pero cuando lo trabajamos bien. Así que por eso traemos este taller para que puedas realmente sacar provecho. Ahora vamos al embudo de conversión. Esto no es más que un gráfico que nos va a dar una idea de cómo funciona esto en realidad. Ya lo viviste del otro lado, seguramente compraste algo y para poder llegar a ese punto pasaste un poco por este proceso como un cliente, como una persona que compra. Ahora, como dueño de tu marca, vas a tener que pensar en cómo va a pasar esto para la gente que te compra. Por ende, vamos a tener un embudo y este embudo va a ser una especie de herramienta. Esta herramienta nos va a permitir entender qué es lo que estamos haciendo en cada uno de estos pasos. Estos pasos se van a ir dividiendo en, por ejemplo, visitantes cualificados, que son, imagínate que cuando hacemos un anuncio o armamos post de redes sociales o publicamos artículos en mi blog, todo esto de alguna forma va a atraer gente. Esta atracción de personas o visitantes a mi sitio web va a ser masiva, va a haber mucha gente que entra, pero no quiere decir que todos te van a comprar. Por ende, solamente aquellos que cumplen con ciertas características van a seguir avanzando al próximo paso. Y a eso es lo que llamamos específicamente visitantes que sean cualificados. Una vez que esto ocurre, se van generando otras etapas. Entonces, en la primera, fíjense que acá no tenemos el email. ¿Por qué? Porque es como el primer contacto. Antes de tener el email, la gente tiene que llegar por algún lado. Puede ser a través de redes sociales, puede ser porque otra persona lo recomendó, puede ser porque la gente buscó en Google y llegó a tu artículo o a tu sitio web, puede ser porque fue impactado por un anuncio a través del social media o a través de buscadores. Y una vez que esto ocurrió, la persona ingresó a tu sitio web, de esa forma vio algo que le interesó y vio el formulario. Ese formulario en tu sitio web va a ser la puerta de entrada para generar ese vínculo porque te van a dar el email si le interesa lo que ve. Y es ahí cuando, además de dejar su email, va a seguir viéndote en redes sociales, va a seguir recibiendo tus anuncios, pero es ahí cuando la persona se convierte en un lead. Lead le decimos a ese vínculo o a esa persona que no es tu cliente todavía, pero es un prospecto y que podría ser tu cliente. Entonces es un cliente potencial. ¿Cómo vamos a trabajar ese cliente potencial para que termine y dé ese paso final? Lo que vamos a hacer específicamente es empezar a nutrirlo. ¿Cómo lo nutrimos? ¿O de qué lo nutrimos? Lo nutrimos con información. Información que le sea útil. Que entienda cómo te debe comprar, de qué forma debe hacerlo. ¿Dónde estás ubicado? ¿Cuáles son los requisitos para poder avanzar hacia la compra? ¿En cuántos días va a recibir ese producto? Todo eso es información que podríamos estar brindando a través de las campañas. Cuando no sepas qué enviar en tus correos, piensa en todo esto que acabo de decir. Porque lo que estamos haciendo es como echar un poquito de agua a esa semilla que va a ir creciendo y que luego se va a convertir en un cliente que te va a comprar no una sola vez, ni dos, ni tres, sino que queremos que esa persona se convierta en alguien que es fiel a la marca, con una buena experiencia y que para ti represente un cliente con un largo tiempo o con un valor a largo tiempo, mejor dicho. Cuando esto ocurre, la persona empieza a recibir campañas, también te sigue viendo en redes sociales y te sigue visitando a tu sitio web. Luego, bueno, se empiezan a dar otras cosas, como por ejemplo que la persona llegue a través de una campaña, mire tu sitio web y ve un chat y empiece a entrar en contacto con tu equipo, a preguntarte cosas, empiezas a hacer como una especie de alternativa. Por eso entramos en la etapa de consideración. O sea, más allá del interés, ya te considero, yo como usuario, que ya te conozco, que ya veo de qué va todo eso, ya te comienzas a convertir en una alternativa para ellos, para la gente que ya varias veces ha entrado a conocerte. Entonces es por eso que acá nosotros tenemos que hacer énfasis en entrar en contacto, seguir nutriendo y dar como incentivos para que esto ocurra. Una forma de hacerlo también es las encuestas. Las encuestas son un momento poderoso para las marcas porque ahí las personas están dejando, están como dedicándose a darte información en unos, en un minuto, dos minutos o tres minutos, que es un momento muy fuerte entre un vínculo, o sea, entre una persona y una marca. Entonces por eso es algo que podemos implementar. Hay gente que lo va a hacer y nos va a servir para aprender mucho más de nuestra audiencia. Entonces vas a seguir viéndote en redes, vas a seguir visitándote hasta que se convierta en deseo. Cuando la persona ya, más allá de considerarte una alternativa, se convierte en un deseo de comprarte, pasa y da el siguiente paso. Cuando esto ocurre, acá empezamos nosotros ya a buscar la forma de poder generar esa futura recompra. Ahora vamos a conocer acá lo que son las partes de un email. El email como tal, dentro, tiene diferentes partes, pero cuando vamos a construir la campaña, también tiene otras partes de esa campaña. Vamos a ver primero lo que son las partes de un email. Un email está armado por un título, que es eso que leemos al principio del correo. Ese correo, o ese título, mejor dicho, debe tener muy claro adentro de lo que trata el correo. ¿Por qué? Porque son solo dos segundos que tiene para que la persona decida si va a leer completo tu correo. Entonces, tienes ese momento para dejar claro de qué va. Una imagen, si vas a utilizar este formato con HTML, que es el formato en el que se envían estos correos, o en el que se arman estas piezas de correo. Esta imagen debe ser de calidad, debe tener colores que llamen la atención, debe evocar algo positivo. Recuerda que todo lo que nosotros queremos evocar es algo que sea siempre positivo. Que hable como tu marca, y que sea algo que tenga que ver con los valores de tu marca. Luego vamos a tener el cuerpo del email, donde yo te recomiendo que cuando empieces con todo lo que es el texto, nunca te excedas de tres líneas. ¿Por qué? Porque es más fácil de leer cuando son párrafos muy cortos, que me hacen como querer pasar de un párrafo a otro, y poder leer el correo de forma más rápida. Recuerda que la gente cuando entra a tus piezas de correo, no lo va a leer completo, sino que lo que hace el ojo humano es escanear. Escanea y va viendo como las cosas más importantes del correo, y es por eso que tenemos que trabajar muy bien todas las jerarquías visuales. El call to action, el call to action es el botón, es el llamado a la acción, donde le digo compra acá, mira acá, entra y conoce, conoce más. Entonces, fíjate como siempre lo dio un imperativo. Eso puede ser sobre un botón, el botón siempre se recomienda que sea un color que destaque, que denote acción, y que por eso la gente de una forma un poco en el subconsciente lo ve como, uy, tengo que hacer clic acá. Bueno, eso es lo que va a pasar. Entre la palabra más el color funciona como un call to action. También podemos utilizar una palabra que tenga el enlace y eso nos va a llevar a que las personas también hagan clic. Redes sociales. Acá esto no es necesario, sobre todo en correos que estén muy orientados a vender algo. ¿Por qué? Porque recuerda que si hay muchos clics o muchas posibilidades de enlaces, entonces va a hacer que la persona se disperse más y tenga que elegir dónde hace clic. Y mientras más enlaces haya, la conversión va disminuyendo. Conversión es cuando esa persona da ese paso que queremos que dé. Entonces, si estás vendiendo algo, trata de no sumar mucha distracción, que vaya solamente a eso que estás anunciando, que estás llevando en el mensaje. Por eso es importante y por eso te decía que el objetivo es crucial cuando diseñamos las campañas. Finalmente, tenemos el enlace de remoción que está en la base de los correos y es acá donde las personas justamente tienen la oportunidad de decidir no recibir más tus campañas. Esto es una de las, de lo que tiene que ver con el marco regulatorio y es una ley que entró en vigencia a partir del 2003 donde se decidió que toda esta publicidad a través del correo tenía que ser regulada y las personas tenían que poder tener una opción para frenar esto de recibir cosas que no querían recibir. Entonces, es como una especie de juego donde todos tratamos de mantener ese vínculo, pero siempre con contenido que al lector le aporte. Ahora, ¿cómo empezar a captar estos prospectos? Lo primero que debes hacer es crear un imán de prospectos. Este imán de prospectos no es más que un formulario donde colocas algo que estás ofreciendo y que la gente, a cambio de recibir eso, justamente deje su email. Y es su punto de contacto justamente donde vas a poder empezar a enviarles campañas. ¿Cómo lo haces? Bueno, específicamente creando estos formularios que pueden estar dentro de tu sitio web, pueden estar en tus redes sociales o pueden también estar a través de los anuncios que vas a empezar a enviar, ¿no? Porque también recuerda que el email marketing no es un canal que funciona solo y aislado. Funciona en conjunto con todo lo que vas a hacer en digital. Es un complemento, es un refuerzo, es una asistencia y en muchos casos va a ser el canal de cierre donde vas a terminar una venta. ¿Cómo empezar? Bueno, las opciones pueden ser e-books, pueden ser white papers, infografías, webinars, estudios, checklists, etcétera, etcétera. Todo esto son diferentes formas de poder generar contenido. Acá le puedes hacer print a la pantalla y conocer un poco sobre todo esto que puedes hacer para poder comenzar a utilizar este canal y empezar a captar gente. A veces no sabemos qué puede ser y acá tenés muchas, muchas opciones para poder arrancar y comenzar a invitar a la gente a que te deje eso. Canva, de hecho, ya tiene algo creado con diferentes templates para poder crear estas historias o dejarlo en historias destacadas, etcétera, etcétera, con algunos claims o frases para descárgate esto. Lo puedes siempre adaptar a tu marca, colocar la foto si es un e-book, si es un video, colocar quizás como la tapa del video, etcétera, etcétera. Pero hoy recuerda que todos tenemos teléfonos, todos tenemos acceso a estas opciones como Canva y podemos crear este tipo de imágenes de forma muy fácil que capten el ojo de tu audiencia y que, bueno, justamente les atraiga, ¿no? También puedes utilizar tu Linktree, que es una forma de poder tener varios enlaces dentro de tu bio. Y ahora también ya sabes que Instagram te permite colocar varios enlaces. Entonces eso es genial porque si no quieres utilizar lo ha dado como Linktree, que es justamente una botonera, pues incluso yo te recomiendo, si lo tienes, si ya tienes tu sitio web, que crees una página específica porque así también vas a poder tener todo el seguimiento con tu pixel de Facebook, de Meta, de todo lo que quieras utilizar para poder captar toda la gente que está pasando por ahí, ¿no? Entonces, además es un tráfico que está llegando a tu sitio web que es una, es propio, digamos, y eso es importante. Así que está bueno utilizarlo. Yo, por ejemplo, dentro de mi cuenta, dentro de los enlaces que tengo, hay obviamente enlaces que te llevan a algo similar para poder descargarte, o sea, pasar un curso o descargarte un benchmark o descargarte un e-book, etcétera, etcétera. Bueno, lo del anuncio, ya sabes que si puedes hacer pauta, que es lo que llamamos nosotros anuncios pagos en todo lo que es la red de Meta, pero también lo puedes hacer a través de otras redes como Google, también como Yahoo, etcétera, etcétera, como TikTok, o sea, no importa lo que utilices, todo esto te va a poder atraer gente nueva. Si todavía no tienes tu cuenta, puedes empezar y puedes creártela acá. Recuerda que esto es una forma de poder atraer gente y llevarla a tu plataforma y ahí empezar a trabajarlo con campañas de email marketing en un editor como este que ven acá en pantalla donde vas a poder diseñar este correo, poder ir justamente trabajándolo para que esto funcione. Ahora, la campaña. Antes de pasar a la parte práctica, te quiero contar cuáles son las partes de esa campaña. ¿Cómo se arma esta campaña? Recuerda que a campaña le decimos hace envío, ¿qué hacemos? Que es un envío masivo, sí, porque se hace a varias personas. No quiere decir que es un envío de agarro un montón de gente, la meto ahí y empiezo a mandar cosas y veo qué pasa. No, no funciona así, nunca te va a funcionar así. Y quizás por eso, si ya lo probaste, es por eso que no te funciona. Te va a funcionar así como te estoy contando. Atraes gente interesada y luego vas a empezar a crear estas campañas. ¿Cómo? La primera parte comienza, es como una batalla todo esto, ¿no? Y digo batalla porque es batalla por la atención. ¿Qué es lo que más va a llamar la atención? Por eso nosotros tenemos que cuando llega un correo va a tener la persona que está enviando, lo vemos acá, y el asunto del correo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a tener es el remitente. ¿Quién lo envía? Muchas veces, una de las cosas que más va a mover la aguja y que va a determinar que la gente abra tus correos es que generes tan buen contenido o tan lindas campañas o tan buenas campañas o tan útiles que son tus campañas que la gente las espera. La gente cuando llegue a un correo tuyo lo va a querer abrir. Ahora sí, solamente vendemos, 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 no enviamos nada de valor y se convierte en eso un panfleto, un volante que le tiras a la gente a la cara, no te va a funcionar. Entonces por eso, una de las cosas clave es que tengamos buen contenido para que cuando llegue y la gente vea nuestro correo, que es nuestro nombre, que va a ser justamente el remitente, la gente lo reconozca y quiera abrir el correo. Acá tiene que ser claro, tiene que identificar bien, bien a la marca. Se le pueden agregar también, por ejemplo, si es una empresa lo que tienes y este correo que vas a enviar es de un evento, puede ser, por ejemplo, Luis de eventos o María de cobranza, acá lo mezclé, pero es lo mismo, como agregarle el nombre, o sea, de una persona a la marca y eso lo humaniza un poco más. También se pueden agregar sustantivos que refuercen la idea, o sea, a eso me refiero con el tema de cobranzas, eventos y bueno, sea amigable porque también es una forma de poder atraer más. Ahora el asunto, ¿de qué trata el correo? Es una de las cosas que más va a mover la aguja. O sea, la gente, si quien me escribe me interesa y además el asunto llama la atención, es muy probable que la gente abra el correo. Recuerda que todo eso que hiciste en armar una campaña, diseñarla, subir la imagen, armar el contenido, cuidar los enlaces, ver todo lo que llegaba en ese momento, no va a funcionar ni va a llegar a ningún lado si la gente no lo abre. Entonces, por eso es importante que tengamos asuntos que sean poderosos, que lleguen contundentes, que llamen la atención y que tengan mucho que ver con lo que la gente va a leer dentro del correo porque eso va a ayudar a que la conversión dentro del correo sea mucho mayor. Acá cuando tenemos asuntos está demostrado que mientras más corto, mejor. Si agregas la palabra clave al principio, es una forma de hacer que la gente no piense cien cosas, sino que ella sabe de qué va eso. Usa el misterio, despierta la curiosidad, por ejemplo, cinco cosas que quieres saber sobre tal cosa. Cinco cosas que quieres saber sobre tu mascota. Si tengo una tienda de mascotas, ese va a ser un asunto que enganche. Usa campos personalizados como el campo nombre. Estos son, simplemente le agregamos así, es como una especie de nomenclatura y lo que hace es que va a cada usuario le va a mostrar su nombre ahí. Por ende, a mí me va a llegar ennio, no te pierdas estas novedades, por ejemplo. Puedes utilizar emojis, pero no abusas de esto. En lo posible, trata de utilizarlo como un recurso que destaque cuando quieres justamente que ese email un email importante, una fecha importante que haga un mejor trabajo, ¿no? Entonces, por eso trata de no usarlo todo el tiempo y que la gente diga, bueno, todos los correos de esta gente tienen un emoji. No. Que tenga forma de CTA, el CTA Call to Action, recuerda, es descubre, lee, conoce, haz, ¿no? Esto lo que hace es que la gente dé el paso, que sea imperativo, que llame a la acción, es lo que queremos justamente y recuerda que nosotros, no sé si lo sabías, pero esto es un dato así que no tiene nada que ver con esto, pero te lo cuento igual. Nosotros, hoy día, en la navegación, cuando estamos con la computadora, podemos ver 16 páginas en un minuto. No me refiero a que la vas a ver completo, me refiero a que podemos abrir 16 pestañas en un minuto. Imagínate lo zombie que estamos de que ya es como que estamos escaneando, vemos lo que me interesa, paso para acá, miro para acá. Entonces, el call to action con esto de descubre, entra, conoce más, hace que la gente quiera dar el paso, como que los hace pararse y leerlo. Y también, otra forma que también está muy buena en call to action es utilizar cosas como quiero, por ejemplo, si te ofrezco un descuento que diga quiero mi descuento en el botón, esto ya es adentro del correo. No grites, me refiero a que no coloques todo en mayúscula, ya que esto envía una señal que puede ser negativa, sobre todo cuando estás comenzando. Si ya tienes una base que lee mucho tus correos, que tienes mucho engagement, muchos clics, una base fidelizada, con mucho movimiento, una base que lee en un alto porcentaje de tus correos, puedes empezar a probar más con estas cosas porque no te van a bloquear. Pero cuando es una base que está comenzando, cuando no has enviado muchas campañas, cuando no eres constante con tus campañas también, trata de no jugar con esta cosa de utilizar dos símbolos de exclamación o de interrogación juntos, ¿no? Son más de dos, no. No grites, entonces eso te va a asegurar que no vas a caer en la carpeta de spam. El preencabezado es una porción de texto que va justamente al costado del asunto cuando lo vemos en la computadora o debajo del asunto cuando lo vemos en el formato móvil. Y esto, yo lo llamo que es la segunda primera impresión porque es una forma de reforzar eso que dice el asunto. Por ende, si lo trabajas bien, si lo aprovechas, va a verse así. Vas a ver el asunto y luego vas a ver como una especie de pequeña porción y eso es como darte como una especie de preview, por eso le llaman también preview text en inglés, pero es una forma de reforzar la idea del asunto. Así que la idea es que sea relevante, que despierte curiosidad y tampoco debe ser muy largo. Cosas de evitar. ¿Enviar una sola imagen? No. Lo importante es que siempre haya imagen y texto. Por lo menos 60-40 y no pasa nada si es 80-20. Esto me refiero a las proporciones, ¿no? También enviar emails que no sean responsive. Mal. Tienes que trabajar emails que se lean bien, no importa dónde, si es en el teléfono, si es en la computadora, por eso es importante que lo manejes de esa forma. Si trabajas o haces campañas dentro del editor de Doppler, tranquilo que ya esto está resuelto, ya va a funcionar porque es un editor que está preparado para que esto llegue de forma responsive y sea de forma adaptativa, como también se le dice, llegando a cualquier dispositivo y leyéndose bien. Y otra cosa muy importante que no la quiero dejar de lado es que trabajes en leer que lo que estás escribiendo sea claro, que la persona sepa qué va a obtener, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a lograr. Por eso trabaja mucho eso y una buena forma de lograrlo es que otra persona antes de enviar el correo lo lea por ti. Ahora, bueno, ya les fui comentando un poco de los tipos, de qué campañas, de qué tipo de campañas, pero acá vamos a ver esto. Los tipos de campañas son como darle un objetivo general. Obviamente hay diferentes tipos, pero estos son unos. Uno es el newsletter. El newsletter como tal es un boletín informativo. Seguramente estás adherido o te has suscrito alguna vez a uno de estos newsletters. Estos te permiten fidelizar a las personas, posicionar a tu marca, generar tráfico y comunicar novedades. Es una de las formas en que nosotros mantenemos un vínculo con nuestra audiencia a través del email marketing. Después tenemos lo promocional. Las promocionales son aquellas que dependen del momento donde tenemos como marca una oferta o algo puntual. No se llaman promocionales porque tienen algo que tiene que ver con dinero. Yo te puedo invitar, por ejemplo, a que me dejes una review en Google, mi negocio, por ejemplo, y esto es, no te estoy pidiendo nada, no es una transacción que hay por detrás. Es simplemente la conversión la voy a medir en la cantidad de clics y en la cantidad de calificaciones que me dejaron en mi perfil de Google, mi negocio. Entonces son promocionales porque tienen una conversión detrás que es muy clara a través de los clics que se generan. Las estacionales son como las promocionales pero están ya enmarcadas en momentos del año donde la gente ya está esperando que van a llegar todos estos correos. Por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, San Valentín en algunos países, Halloween y hoy día todo lo que son los eventos de conveniencia como Hot Sale, Cyber Monday, Cyber Lunes, Buen Fin, depende de dónde te conectes. Ya sabes que generalmente lo que es la Cámara de Comercio o la Cámara de Comercio Electrónico siempre tiene este tipo de iniciativas para generar mucho mayor movimiento y compras en todo lo que tiene que ver de Comercio Online. Entonces, las estacionales hacen de que te tengas que planificar muy bien para llegar con éxito a esa fecha y que recuerda que la competencia lo está haciendo y no te quieres quedar por fuera. Así que mantente presente, planifica, te tienes que llegar en ese momento. Las informativas son estas campañas que enviamos para dar a conocer algo. Por ejemplo, que vamos a estar de vacaciones o que hubo un cambio o que el plan que estabas pagando en un precio ahora va a costar otra cosa o cualquier, por ejemplo, no sé, hot sale hace que mucha gente pida cosas o compre cosas y después, obviamente, los tiempos de la parte de logística y todo lo que es la parte de entrega de los productos puede tardar. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar y la campaña informativa es un medio para lograrlo. Así que eso es un poco en general cómo funcionan los tipos de campañas y con esto ya vas a ir como un poco dándole forma a lo que va a ser tu estrategia de email marketing. Ahora, vamos a pasar a la parte de creación de campañas. Cuando entremos en la plataforma vamos a llegar a una pantalla que se va a ver como esto. Fíjense que va a tener como estos pasos, paso 1, paso 2, paso 3, acá arriba lo vemos y vamos a ver acá donde vamos a ir llenando todo lo que es la parte de el nombre, el, cómo es el, el asunto, cómo es el preencabezado, quién envía el email donde la gente puede responder, todo eso va a estar ahí específicamente en esta parte de la plataforma. Así que, sin más ni más, ahora voy a invitarte para que demos ese paso, ¿sí? Así que la, vamos a justamente tener esta actividad donde vamos a crear una campaña de email marketing y es así como ahora me voy a sumar acá y voy a compartirte mi otra pantalla donde tengo acá específicamente abierta lo que es la plataforma y te voy a mostrar en detalle cómo nosotros vamos a entrar a él. si no te has creado tu cuenta activala y si ya la creaste vas a ver algo como esto, ¿no? Recuerda que si no la has creado puedes darle pausa a esto, la creas, la activas y una vez que ya estés dentro vas a visualizar esta parte de acá. Esto que ves acá no es más que un tablero de inicio donde tienes las campañas, como una especie de resumen de eso que viene funcionando dentro de tu cuenta. Pero bueno, acá vamos a tener varios menús, el menú campañas donde vamos a tener otros submenús por acá, listas, reportes, la parte de automatizaciones, la parte de plantillas porque vas a poder ver plantillas prediseñadas que vas a poder utilizar y adaptar con tu marca y vas a ver la parte de integraciones que es donde vas a ver todas esas plataformas que se integran con Doppler para poder recibir los datos de los clientes, desde los contactos que están en esas plataformas. Por ejemplo, tu tienda online o tu sitio web. Entonces acá lo que vamos a hacer es ir a la sección de campañas y una vez que entramos en campañas, fíjense que entro en una parte que dice borradores, todas estas son campañas que yo he comenzado a hacer y están en el paso 2 o en el paso 3 o ya están todos los pasos completos pero no la he enviado. Esto es una cuenta que tengo que hacer una cuenta específicamente de pruebas, así que acá no vas a ver nada quizás que sea tan real o una cuenta con cosas reales pero no es real porque justamente no lo estoy utilizando para una comunicación oficial pero funciona tal cual como cuando tienes algo ya activo. Entonces acá siempre el botón verde me dice cómo avanzar. Crear campaña. Acá voy a tener varias campañas que puedo elegir. Está la campaña clásica que es la campaña normal, sencilla que vamos a hacer ahora y luego tenemos la campaña social que es una funcionalidad que nos permite conectar nuestros perfiles de redes sociales para que cuando publicamos o enviamos mejor dicho la campaña se van a autopublicar las campañas de tu correo o sea de email pero con una especie de enlace. Entonces la gente va a ver un posteo en tu red social con un enlace y cuando hacen clic en el enlace van a ver en el navegador de su computadora o su teléfono tu pieza de correo y acá tenemos otra cosa que está buenísima el mundo digital nos permite hacer pruebas entre dos variantes y ver cuál funciona mejor en este caso podemos hacer una prueba de asuntos ¿no? Asunto A asunto B eso me va a ayudar a entender sobre todo como tengo algo que quiero comunicar y mucha gente lo leo para eso tengo que tener al menos 1500 personas en mis listas para poder después hacer un breve ensayo a un 10% de esa gente y ver cómo funciona esto es una prueba que me permite entender cuál de las dos variantes funciona mejor y eso me va a asegurar un mayor éxito en mi campaña ¿por qué? porque se supone que esto va a atender a que mi comunidad o mi audiencia debe tener intereses similares ¿no? si lo trabajé bien si la forma de captación estuvo alineada con mi servicio con mi propuesta de servicio o con mis productos todo eso se supone que tiene que funcionar y también tienes la forma de contenido donde vas a poder crear un solo asunto pero vas a poder colocar dos tipos de contenido o sea dos emails por dentro que van a ser diferentes entonces vas a poder hacer esas pruebas vamos a hacer por ahora lo que es la campaña clásica y en la campaña clásica vamos a poner un nombre acá por ejemplo vamos a colocar newsletter newsletter mayo 2021 vamos a colocar vamos a ponerle unos años atrás no queda esto tan fuera de tiempo y vamos a colocar acá entonces por ejemplo cinco novedades que debes conocer ¿no? fíjense que me dice muy alta esto atiende a que cuando yo me creé la cuenta coloqué que mi rubro era bellas y cosméticas y quizás en este rubro este juego de palabras está funcionando muy bien sin embargo fíjate que te da también doble te da consejos como aprovecha el poder de los emojis incluye campos personalizados limita el uso de los signos lo que te decía hace rato así que por ejemplo si queremos hacerle caso podemos sumar algún emoji acá arriba tenemos los emojis cinco novedades que debes conocer y podemos agregar también el campo nombre acá tenemos los campos entonces fíjense fulano no sé a quién lo va a recibir con su nombre Carlos cinco novedades que debes conocer Luis cinco novedades Carla María o sea no importa quién sea va a leer como que le llega a esa persona como que me están llamando por mi nombre una vez que esto ocurre ya está listo tenemos el precaución si no recuerdas que acá tenés un doper tip que te dice que aproveches esta pequeña porción de texto que se encuentra debajo de tu asunto cuando un email llega a la bandeja para poder mejorar la apertura si estas son formas en que podemos irlo trabajando recuerda que esto es simplemente una forma de brindar como mayor énfasis o mayor interés en la campaña que estoy creando entonces acá puedo colocar por ejemplo la número número 3 te va a sorprender acá a ver número eso tiene los en otra compu y no me tomas la tilde pero bueno la 3 te va a sorprender así no cometamos ningún error gramatical acá colocamos un email que sea visual yo por ejemplo si hablo de eventos puedo colocar eventos y esto no quiere decir que existe este correo por lo menos con este prefijo pero le da como más sentido al correo es una forma visual de entender la comunicación como está llegando lo que sí debe ser clave y real es el email de respuesta acá yo tengo que colocar un email que sea real entonces yo puedo colocar contacto y el nombre de tu marca entonces si tu marca se llama por ejemplo mi jardín punto com entonces tienes que colocar contacto mi jardín punto com y cuando la gente quiera responder a tu correo va a llegar a esa casilla así que tiene que ser real ok y en este caso si se llama mi jardín tu proyecto entonces puedes colocar mi jardín acá a ver si me lo tomas bien aquí me saca para el acento la tilde bien entonces puede ser así o puede ser como les decía pueden humanizarlo y pueden colocar por ejemplo Ana de mi jardín como decir que es una persona que trabaja en esa empresa y te está comunicando algo a nosotros nos interesa mucho más que nos hablen las personas entonces por eso ese es el gancho luego podemos importar un archivo este archivo es cuando tenemos a un maquetador o a un programador que sabe como armar como estas piezas de html que es el formato específico a través de del cual se arman estos correos pero no te importa nosotros no la vamos a complicar ¿por qué? porque esta plataforma nos la hacen sencilla acá nosotros vamos a crear dentro del editor algo muy sencillo como el editor de plantillas el editor de plantillas lo que nos permite es entrar y poder crear una plantilla desde cero tomando una que ya está prediseñada fíjate todas las oportunidades que tienes acá fechas especiales carritos abandonados cumpleaños aniversario de cliente e-commerce eventos Halloween etcétera y acá podemos crear tenemos un montón ¿no? entonces por ejemplo si soy un e-commerce yo puedo tengo muchas opciones ¿no? puedo utilizar estas que son específicamente de algunas fechas tenemos otras que son acá arriba un poco más si es mi jardín y si seguimos con este proyecto que de ejemplo quizás tiene más sentido que utilizado como esto ¿no? está prediseñado voy a aprovechar que tienen ya unas fotos de algunas macetas de plantas ¿no? plantitas de colores ahí fíjense ¿no? entonces yo lo que lo que bueno que tiene esto es que yo puedo agregar un logo diferente fíjense acá dice tu logo pero acá ustedes pueden agregar cualquier imagen yo tengo algunas imágenes pero no sé si tengo alguna que sea un logo esto es un logo por ejemplo ¿no? pero este es de travel es otra cosa imagen cuando siempre va a tener el lado izquierdo todos los elementos estos elementos que están acá son los elementos con el cual yo arrastrándolos a mi pieza que está a la derecha por ejemplo acá coloco un subtítulo acá vuelvo a seleccionar hago presión clic arrastro y me traigo un título fíjense cómo se va armando ¿no? es súper sencillo si quiero hacer este que está acá que ya está creado yo puedo agregarlo acá fíjense que se agrega igual ah pero este no tiene botón no pasa nada coloco acá sobre esta ocultar botón y así se va creando los correos que te llegan a tu buzón son así que se van creando un monitor parecido a este ¿no? entonces una vez que ya está todo listo pongan que ya lo cree que ya lo modifique fíjense que ya puedo escribir acá acá por ejemplo porque lo que reconoce las mejores oportunidades para tu jardín y acá tengo otra vez gracias por la tilde perfecto fíjense que acá hay como una especie de enlace el enlace lo coloco acá entonces coloco mi jardín.com ok y ya quedó con un enlace entonces yo cuando voy acá y hago la previsualización voy a ver cómo me quedó ese correo recuerden que ustedes pueden adaptar todos los colores los logos como les mostré recién una vez que está todo ok yo reviso cómo se ve en la computadora cómo se va a ver en el teléfono cómo se ve también horizontal si quieren verlo control el correo y cuando está todo listo le doy siguiente y acá nada más falta elegir quién lo va a recibir ¿se acuerdan de la parte de captación diseño enviar en la parte de tercer paso decidir quién lo va a recibir yo puedo irme a un segmento específico donde yo le digo a ver créame Doppler un segmento de esta lista que está acá y esta y esta las personas que hayan colocado en el formulario que son del país tal o de la ciudad tal eso yo lo puedo hacer pero necesito tener la información o sea la plataforma no va a trabajar con una información que no tiene ¿sí? entonces si yo solamente tengo nombre e-mail solo tengo nombre e-mail y la persona tiene que haberme la dado entonces yo por ejemplo acá tengo segmentos creados como no sé mujeres que viven en tal país o usuarios que son del plan A y para casos específicos de algunos e-commerce que están integrados con Doppler estos son unos segmentos automáticos que se crean de mis clientes donde yo cuando tengo una tienda nube o un Vitex o Magento que son las plataformas que hoy día están habilitadas para este tipo de segmentos especiales esto se va actualizando todo el tiempo de cada 24 horas y te va a traer según un espacio de tiempo 30 o 60 días según lo que elijas quienes son tus clientes estrellas a los que más te gastan que te compran seguido y te compran de forma recurrente clientes fieles potencialmente fieles quiere decir que te han comprado en un par de ocasiones pero hace tiempo que no te compran los nuevos los prometedores los que no gastan tanto no te compran seguido o sea esto es automático así se llama segmentos RFM por recencia frecuencia y monto o monetario mejor dicho entonces bueno yo acá lo que voy a elegir son en mis listas recuerden que creamos la campaña ahora estamos eligiendo quién lo va a recibir qué lista entonces yo lo coloco bueno mi lista del formulario de Instagram o por ejemplo la lista de los que se descargaron mi ebook o la lista del evento de feria de proveedores cuando fue al evento la gente pasó por mi stand me dejó su email esa gente quiero que lo reciba listo siguiente entonces ahora lo que tengo que elegir es si lo voy a enviar ya en este momento acá con ustedes presente o si la entrega va a ser programada para más adelante bueno quiero que sea dentro de tantos días entonces yo puedo colocar inmediato que me avise a mí cuando esto ya se haya enviado y esto es una buena práctica un reenvío esto es una forma de automatizar un envío para que se haga unos días después y yo le coloco lo que hago es que le cambio el asunto ¿por qué? porque quizás esa gente leyó este asunto y no le llamó la atención entonces yo tengo que pensar bueno le voy a enviar el mismo correo a los contactos que no abrieron esta campaña que voy a enviar ahora y a los que rebotaron porque hay dos tipos de rebote rebote blando y rebote fuerte el blando son personas que o casillas de correo que están llenas o que estaban recibiendo una campaña y los fuertes son emails que ya no existen o que están mal escritos listo hasta acá me van siguiendo ¿no? entonces lo que viene ahora es esto le cambio el título en vez de 5 novedades coloco mayo trae nuevas oportunidades conocerlas acá bien gracias por la tilde acá va eso es muy importante gente siempre todo muy bien escrito y bueno conócelas lleva tilde también a menos que estés en el mercado de acá en un mercado como argentina que es conocerlas pero bueno siempre adaptenlo a su como su audiencia lee los correos listo una vez que está todo listo coloco la hora la fecha recuerden que esté bien su horario yo en este caso estoy conectado desde buenos aires así que coloco buenos aires pero si estoy en cualquier parte del mundo puedo colocar específicamente recuerden que esto no depende de ustedes o sea depende de quién lo lee si mi audiencia está mayormente en no sé en méxico entonces tengo que tratar de que esto se adapte al horario de esas personas le doy siguiente y listo voy a ver un resumen de mi campaña y con esto ya va a estar lista para enviar acá está toda la parte de información básica acá está el contenido donde yo se hago clic acá puedo mirar cómo quedó ese correo recuerden que esto no está terminado pero era para poder avanzar ya vieron cómo se utiliza acá veo los links veo la versión online que esto te da una url que la ves como en el navegador puedes y te recomiendo que siempre hagas una prueba a un email específico tuyo o a una lista yo te recomiendo que armes una lista con cuatro correos que tengas uno en yahoo uno en hotmail uno en gmail y lo veas desde la computadora y desde el correo entonces envías una prueba a esa lista te va a llegar a tus tres correos los miras en todas esas opciones y de esa forma te vas a asegurar que tu correo se va a ver bien en todos los dispositivos o en la mayoría posible es normal que en alguno quizás no se vea tan bien por eso eso te va a permitir hacer cualquier cambio pequeño que quieras y que veas posible fíjense que acá se ve a quien lo voy a enviar acá con lo que es envío inmediato así que si yo lo de enviar se le va a enviar a todas estas personas no lo voy a hacer ahora pero listo y quedó y una vez que se envió mi campaña voy a verla acá en la parte de las que son cañas enviadas y ahí tengo los reportes ahí veo que pasó cuántas personas la abrieron allá por ejemplo si le doy el clic acá en la parte de enviadas salen algunas campañas que he enviado salen acá los por ejemplo esta y te sale reportes y en los reportes vas a ver cuántas abrieron cuántas no abrieron cuántos hicieron clic etcétera etcétera aquí estoy creo que lo hice ah no una lista que no tiene gente ya por eso no pero bueno en fin de esa forma se crea una campaña específicamente de email marketing y lo pueden empezar a trabajar desde su lado con su propio proyecto así que con eso ya vamos cerrando por esta primera clase y acá vamos a les quiero contar que seguimos entonces con la parte final de esto ya creamos la campaña les dejo un regalo acá si les gusta todo lo que es el mundo del email marketing que es un ebook que yo preparé con preguntas que la gente me suele hacer en estos talleres así que lo pueden hacer acá se lo pueden descargar en inovestudio.com y que veremos en el segundo workshop prepárate que se viene y vamos a ver ahí específicamente cómo planificar tus campañas cómo crear un formulario que creo que te había comentado al principio que lo íbamos a hacer pero no nos da tiempo se nos acabó el tiempo así que lo vamos a hacer acá y vamos a ver una automatización para que la gente que llene tu formulario le llegue un email inmediato así que de esa forma estamos listos con este primer taller espero que te haya servido síguenos en nuestras redes arroba arroba frontdoppler y sé parte de no solo este sino todos los próximos eventos que se vienen mi nombre es Eino Castillo y nos vemos en la segunda clase